Me llamo William Baez, tengo 16 años y soy violín. A los 7 años pude conocer lo que es el violín y a los 8 aproximadamente empecé a tomar clases en el sistema. Hace 12 años, que integro a la Orquesta Jovenil del Sodre como violinista, participando en giras internacionales y nacionales. Frente a la orquesta yo me siento con muchas emociones encontrándome. Primero porque estamos en uno de los auditorios más importantes que tiene el Uruguay y segundo porque va a ser entre mis compañeros y yo. La Chigan es una obra compuesta en 1924 por el compositor Rabel de índole rapsódico. Originalmente fue escrita para el violín acompañado de un instrumento, un teclado innovador para la época. Elegí esta obra porque realmente, además de que siento una conexión muy profunda con todos los cambios que hay, es especial la obra, estoy convencida que puedo interpretar la obra de la forma en que yo realmente quiero y soy. El 19 de junio los invitamos a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre a que vengan a compartir con nosotros nuestra gala aniversario. Esta importantísima es una curiosidad del Trinidad. Unwooded en el chico a todos los cambios. Por supuesto, escuchen una forma en quedarse con Peng alone de Lambas.